Ponte tu mejor disfraz, entra en el carnaval. Es para ti de callar, a cantar, a bailar y a reír. Ponte tu mejor disfraz, entra en el carnaval. Muy buenas, bienvenidos a otra nueva temporada. Un año más en la previa de la celebración de los carnavales, en este caso 2024, de la isla de Lanzarote. Aquí estamos un año más en la tele del carnaval, en la tele de todo, el referente para los acontecimientos más importantes. Y un año más, Lancelot Televisión les va a llevar en directo los actos más importantes que se desarrollen a lo largo y ancho de la isla de Lanzarote. Pero antes de comenzar con el carnaval en la isla de Lanzarote, sé que el primero en la capital, en el municipio de Recife, va del lejano oeste, ya saben, los vaqueros, los pistoleros, vayan ya ultimando, preparando esos detalles para salir a la calle y disfrutar de las fiestas de carnaval. Nosotros vamos a ir cada fin de semana aquí en Lancelot Televisión, cada fin de semana, como les digo, revistiendo el carnaval un año más. Primeramente vamos a disculpar a la familia de la Murga, los desahuciados. En próximos programas tendremos algún representante también de la familia de la Murga, los desahuciados, cuando también aprovechemos y hablemos de su Murga infantil, los chau chau. Pero quienes están aquí un año más y creo que coinciden en la misma mesa y el mismo día, sin mal no recuerdo, igual que el 23, Quique Martín, Enrique Martín, Murga Los Cimplones, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Leandro? Y Raquel Cabrera, Murga Las Inadaptadas. Ella está ahí siempre adaptándose a lo que uno le proponga. Y Raquel diría ahora para ir calentando también motores cuando esté en el escenario, en la zona donde se vaya a celebrar. Yo estoy un poco perdido este año, así que ellos yo creo que sabrán algo más, ¿no?, para saber qué tipo de adresos, medidas y tal van a llevar. Raquel Cabrera, muy buenas noches a Recife sería, ¿no? Muy buenas noches a Recife. Sí, sí, en Recife seguiremos seguro. ¿Tú sueles ensayar de vez en cuando cuando estás en el local, en tu casa y eso? Sí. ¿Llega el momento y ahí...? El grito sale ahí, eso no se ensaya, eso es ya, ahí suelto todo, en ese grito se me va toda la adrenalina que llevamos dentro. Qué bueno. Oye, esperando que llegue ese momento. Este año podemos decir que es un año como un año atípico porque hay menos murgas, porque muchas han dicho salimos todo preparado y luego casi a última hora se han ido para detrás. Pregunta que le hago a los dos, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido? ¿Eso va en base a que nos estamos aburriendo del carnaval y no queremos salir? ¿O es la cifra esa que el número que se pone de componentes y luego se ven apurados y no llega? Hombre, yo creo que en general no lo sé, es una pena, la verdad que es una pena bastante grande que hayamos quedado seis murgas, que haya compañeros que hayan tenido que dejar a mitad del camino. Yo pienso que es un cúmulo de varias cosas, que es muy difícil. El compromiso cuesta muchísimo sacar, la gente piensa que son ensayos, pero son muchísimas cosas que hay detrás que la gente no ve y realmente cuesta, cuesta mucho y es una pena, da mucha pena que hayamos quedado seis, pero bueno, vamos igualmente con la misma ilusión, las mismas ganas y apostando y siguiendo luchando ahí para estar, está seis este año y ojalá que el próximo año seamos todas las que han quedado por el camino. Hombre, eso esperamos y deseamos. Los simplones se tomaron ahí un año de descanso, pero ellos dijeron el año que viene estamos ahí, aunque es verdad que murgas, por ejemplo, como los simplones se toman ese descanso, pero tienen esa cita, por ejemplo, obligada cuando llegan las fiestas del Carmen en Valterra y dicen, bueno, no estaremos en los carnavales, pero hay cosas que tienen su sello y que ahí sí o sí, ¿no? Bueno, sí, el año que no participamos en el carnaval y si salimos también en el... La verdad que no lo hemos dejado hacer, el canto a la Virgen no lo... Aún estando en pandemia, pues de una u otra manera se pudo hacer. Tu opinión, referente a lo que le comentaba a Raquel de Murgalas Inadaptadas, ¿qué es lo que pudo haber pasado ahí este año? Porque sumaban como nueve Murgalas, creo, y las que prácticamente iban a salir, pero de repente se han quedado en seis. Bueno, pues yo lo mismo que comentaba Raquel, pues opino en parte eso también. Pero bueno, yo soy de los que digo que lógicamente seis somos pocos, pero que yo pienso que lo normal para nuestros habitantes y para la isla en sí son entre ocho y diez murgas. Yo creo que lo extraordinario era lo que pasaba antes, que eran doce, trece, catorce, incluso seis, ocho en un barrio. No lo comparamos con Las Palmas de Gran Canaria ni con Santa Cruz, pero si lo comparamos, por ejemplo, con Telde o con La Laguna, Lanzarote tiene los mismos habitantes que La Laguna. La Laguna no tiene seis murgas. O sea, que al final nos queremos comparar con... No podemos porque es que en Valterra mismo, casi en toda la familia había murgueros. Es extraordinario que seamos tantas. De hecho, yo sigo diciendo que faltan murgas, pero los murgueros prácticamente somos los mismos. Los murgueros y las murgueras prácticamente somos los mismos. Antes era, al final de los noventa, al principio de los dos mil, era raro ver una murga con más de treinta componentes. Hoy es raro ver una murga de menos de cuarenta. Entonces, al final, yo pienso que las cuentas, más o menos, si es verdad que hay compañero, que seis se quedan en poco, pero entre ocho y diez yo creo para mantener la calidad. Porque si es verdad que se ha profesionalizado más y como dice Raquel, no es ir, ensayar. Antes muchas veces no se tenían en cuenta muchos detalles y hoy en día es un estrés. Preparar todo el repertorio, porque todo el repertorio tiene... El repertorio, la presentación, la otra, la otra. Yo estaba así que parecía ahora que estaba aquí sin hablar con ustedes, porque el móvil entre una cosa y otra, pues al final son muchas cosas y cuesta. Pero bueno, anda con gusto, no pica y ojalá seamos más. Yo no... Comentan por ahí que si los murgueros se cansan, a lo mejor no cumplir los objetivos y tal. Yo pienso que para nada, en todos los años que yo llevo de murguero, nunca he escuchado a un murguero, una murguera decir, pues dejo de salir porque no van. O porque, todo lo contrario, para el año que viene como gana. Pero sí dejo... De hecho, ahí está. Dos murgas que no salen este año fueron finalistas y premiadas, incluso el año pasado. O sea, que el rollo no está en no cumplir los objetivos, no, el rollo no está ahí. De hecho, nosotros mismos nos ponemos... Me estabas comentando antes que no salimos un año, no salimos un año después de ganar el primer premio. O sea, que no tiene nada que ver el no cumplir los objetivos. Sí tiene que ver con lo que dice Raquel, que es difícil, que es sacrificado y nada tiene que ver el funcionamiento de la murga y lo que la murga puede conseguir en un concurso con ser murguero y salir y estar los seis meses. El concurso es media hora, una hora y ser murguero es todo el año y bañarte en la playa sabiendo que no tienes que hacer el repertorio para el carnaval, eso es súper sano. Qué bueno. Lo importante es hacer piña y estar unidos durante todo el año, no perder ahí el hilo, ¿no, Raquel? Sí, siempre tienes que mantener el contacto. De hecho, nosotras... Sí, es verdad que una vez que termina... que nosotros siempre cerramos con el encuentro de Murgas Valterra, el grupo se para dos semanas mínimo. Es como... Luego ya... ¡Ah, ya, se acabó! Pero sí es verdad que ya luego retomas y ya... Es lo que dice Kike, yo me he visto en verano ya mirando ideas para empezar otra vez en septiembre y... O sea, es que es todo el año, es todo el año. Oye, y este año, por ejemplo, me voy a ir a lo de las letras que evidentemente no nos van a contar nada, pero como ha habido elecciones y demás, van a ir así un poco delicadas, dedicadas a elecciones, a los cambios que ha habido, a los que se han ido, yo qué sé. Eso solo es el tema, no es. No, yo más o menos porque los voy conociendo ahí. Es que has ido, yo creo que has escuchado el repertorio, ¿por qué es eso? No, no, me pongo abajo. El local de las Inatas no sé dónde se encuentra este año, pero el de Los Cimplones sí. Oye, se puede poner cualquier abajo y... Bueno, yo siempre le digo que abajo se pasa frío. El carnaval en la calle y eso es bueno, ¿no? El que quiera escuchar ahí puede entrar. Oye, aquí sé. Hace dos meses, creo que fue, es que no sé, el tiempo pasa tan rápido, Quique, Raquel, se les ha dado, al menos que sepamos, la oportunidad a los colectivos del carnaval a reunirse con el área de fiestas, con un poco el resto, los que están detrás por la parte del ayuntamiento. Han escuchado sus propuestas, supongo que también habrán escuchado ustedes las ideas que se tienen desde el ayuntamiento. En primer lugar, satisfecho de que se les haya tocado en la puerta, oye, mira, queremos escucharle y un poco empezar la casa desde abajo, por lo siguiente. Como decía Raquel, al final terminamos un carnaval y si no son dos semanas, quizás de desconexión, son dos meses, no es más. Tienes diez meses, la murga, y lo que quieres hacer en el siguiente año, en la cabeza. Y a mí no me suena que los políticos hayan estado, o por lo menos festejo, si hubiera que se hizo una mesa del carnaval. A eso me refería, perdón. Como podemos estar hablando de carnaval nosotros ahora mismo, pero el trabajo es más de día a día, más de... Así no se organiza un carnaval. Si es verdad que al final lo que mira, en agosto tiene San Ginés, los llama, no, es que ahora estamos con la Navidad. Siempre pasa lo mismo y el carnaval es una fiesta que mueve a mucha gente, es totalmente diferente. La hacen muchos grupos, mucha gente y hay que planificarla más y mejor. Raquel, ¿cómo te quedaste ahí en esas mesas de carnaval que se hicieron? Pues yo no soy la que asiste por otra compañera, pero lógicamente transmite a la murga lo que se habla y ideas hay miles, ideas miles, pero claro, es como dice Jique, que el tema no son las ideas, es trabajarlo y cumplirlo, sobre todo cumplir lo que se pide, lo que se quiere cambiar, lo que se promete, pues esas cosas cuando se ven es cuando en realidad se agradecen. Lo que sí se va a cambiar es la zona de celebración, ¿no? Ya no vamos a tener ese recinto ferial. Hace algunos días tuvo lugar la cabalgata de Reyes y si he escuchado yo aquello de vamos a hacer la cabalgata de Reyes por el centro, tal, o saliendo desde la zona de la escuela de pesca y demás a ver si el coso de carnaval también podría pasar por el mismo trayecto y demás, la celebración del concurso de Murga hacerlo en la zona de Agramar, si no me equivoco creo que de momento es lo que está ahí. ¿Qué les parece a ustedes la ubicación y van a echar de menos el recinto ferial aunque un año sí recuerdo que de dentro nos pusimos fuera, no salió mal, más pegadito a la marea por el tema este de la acústica y demás, pero bueno, no sé yo. Pues la verdad que sabemos lo mismo que tú. ¿Cómo estás diciendo? Yo, a ver si me han dicho, mira, es Enagramar 100%, pero también me decían que eran en otro sitio y luego en otro sitio y después, así que no lo sé y el sitio cómo va a ser, pues no sé lo cómodo que es la casa porque no he estado en ella. No has entrado dentro ni al salón ni nada. No, no, no. Pero es una cosa, una de esas cosas, o sea, yo recuerdo en esas mesas de carnaval, no recuerdo qué murga, pero sí se solicitó, ¿no? El saber cómo va a ser el entorno, con qué van a contar para saber pues el atreso, la medida y demás, eso sí es necesario, ¿no? Que lo sepan ustedes, ¿no? Hombre, en teoría sería lo ideal porque tú preparas una actuación, tú preparas un trabajo que tienes que contar, pues mínimo saber dónde espacio, pues todo eso. ¿Y qué les parece a ustedes la ubicación de Gramat? ¿Cómo se está hablando? Pues como dice, claro, como es algo que desconocemos, pues no sé si... No sabemos cómo está el entorno ahora mismo, parece que se está trabajando en ello, ¿no? Pero el salir del recinto ferial con todas las... Hombre, todo lo que no sea tener esa carpa allí encima por lo que tanto nos hemos quejado y yo creo que tan solo eso el cambio será mejor, digo yo. Porque en Gramat con la misma carpa no, ¿no? No va a perseguir esa carpa, ¿eh? ¿Tú te imaginas? Bueno, la carpa ya hace años que no está, ¿no? No, pero me refiero a la... No, pero creo que... Ya ha salido muy bien sin la carpa. Creo que es el mismo escenario, el escenario este de dos aguas que han puesto incluso en Navilan ahora, lo que creo que es más amplio. A mí me dijeron las medidas que era de 20 por 24, cosas así, pero sí es verdad que una vez que montan el decorado ponen todo lo que tiene que ver con la realización del evento, cámara, microfonía y... Pues al final no sabes de qué momento sabes, dónde colocan las tarimas y dónde no, o sea, no sabes el espacio que tienes delante y tal, que sí que el espacio puede ser muy diáfeno y muy grande, pero si después lo acotan a algo chiquitito no, no, es lo mismo. Yo creo que no, yo creo que ahí están las murgas que son las que están cada año delante y las que, hombre, saben el espacio que necesitan para actuar y sobre todo como decía, con los atrezos y demás. Oye, cada año lo pregunto, antes me decía el compañero, vas a hacer la misma pregunta todos los años, pero se echa de menos las murgas mixtas, ¿no? Aquí en Lanzarote, me acuerdo yo, los bonitos del norte, creo que era la mixta, bueno, sí, sí, la dejo ahí, luego me guardo otra para después. Yo la verdad que no tengo ese recuerdo de la murga, no creo que hayan tenido mucho arraigo. Tú eres más chico que yo. No, sí, sí me acuerdo de los bonitos del norte, pero sí me acuerdo, igual que de otras muchas, pero no tuvieron una gran, creo que esa y nada más. Sí, no, vamos, que no fue una locura ahí. No, no, que no ha habido muchas, como para echarlos de menos, como dicen, se echa de menos las murgas mixtas, es un poco el desconocimiento porque tampoco es que las haya disfrutado, no sé, conozco las murgas mixtas, al final las burgas infantiles y tal, pero no las he disfrutado no puedo decirte, pues se echan de menos. Sería hipócrita por mi parte decir que cifra. Y Raquel Cabrera que es mucho más pequeña que nosotros. Pero fíjate, yo sí lo recuerdo. ¿Tú sí te acuerdas? Tú eres una veleta. ¿qué? Cana de yo. Tú eres una veleta. El carnaval de chiquitita. Sí lo recuerdo, recuerdo en el Parque de las Canarias y la actuación de los bonitos del norte de murgas de... La quincheta de la graciosa. Sí, yo echo de menos murgas. Echo de menos murgas. Ver murgas, nosotros ya en concurso, en el recinto, recuerdo que llegamos a ser 16. Si es verdad que con más, menos gente. Pero salíamos, salíamos y ahí estábamos. Y yo echo de menos murgas. Mixtas, femeninas, masculinas, pero más murgas, más carnaval. Antes lo comentaba Quique, 8 o 10 murgas, un número bien, que estaría bien para el carnaval de la isla, pero el número de componentes, lo que tú decías antes, yo no sé en cuánto está ahora el tope, pero han habido murgas que han tenido hasta más de 70 componentes. Es una locura eso. ¿Cuántos realmente son necesarios? Creo que, no lo sé, si eso fue una propuesta, si está en base, no lo sé. Cada vez se me lo de las bases. Pero más o menos, ¿cuál es el número que se mueve de componentes? Pero creo que es 70 al máximo. Ah, 70 es el máximo. Creo que sí. Pero la obligatoriedad, el mínimo que te ponen o el... El mínimo son 25. 25. Entonces 25. Antes era más, ¿verdad? 30 puede ser. Pero que el mínimo no se haya movido, no sé. Tampoco soy el que va a las reuniones, como dice Raquel. Tampoco, pero los directores, el amor con ustedes, el marrón. A reuniones solo ir, a las que puedo solo ir, pero sí es verdad que me pierdo bastante. Pero sí, me suena que siempre ha estado el mínimo de 25. Creo que sí. Y creo que el máximo son 70. Pero es muy difícil tener más de 70. Hoy en día creo que no tenemos... Bueno, no lo sé, lo desconozco. La mía no los tiene. 70 no. Bueno, déjenme, porque estamos revistiendo el carnaval, aquí en Lancelot Televisión, Quique Martín, Los Simplones, ¿cuándo tienen ustedes su presentación? Pues el próximo 20 de enero, en el Teatro de Tía. Ustedes ahí normalmente lo hacen en tías, ¿no? Sí, ahí solemos jugar en casa, parece. ¿La inadaptada de este año? Nosotras no, presentación no... ¿No hacen presentación? No, tuvimos un año solamente, pero no, no hacemos presentación, si nos han invitado a ir a presentaciones de compañeros, y por supuesto estaremos ahí. ¿Y por qué no, Raquel? ¿No te gustó la experiencia? No, 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 estuvo genial, pero sí, es verdad que probamos un año y es como apurarnos más todavía, parece que siempre llegamos como con esa prisa, y tener presentación a puertas del carnaval es como más apuro, y en realidad, igual el año que viene, nos animamos, pero de este año, este año vamos nosotras a la de los compañeros. Oye, este año, las murgas infantiles se han quedado en cuatro, parece que también les ha costado a los chinijos, pero ahí está, de hecho, tenemos una nueva murga infantil este año, los titiñecos van a estar noveleros, intoxicaditos, y chau chau, chau chau ya intoxicaditos, son casi unos referentes ya, con bastante experiencia en el carnaval, y noveleros, que muchos también llegaban de la familia de los gorfinijos, y ahí se han estado manteniendo. Bueno, yo creo que ahí es donde hay que hacer hincapié de verdad, y donde hay que apostar por ellos definitivamente, porque al final, son los que van a coger el relevo, el testigo, y bueno, me imagino que se estarán haciendo cosas para ahí, para promover la cantera y demás. ¿Tú qué opinas de las murgas infantiles, Raquel? Pues, ¿tú tienes alguna? Sí, sí, sí. Intoxicaditos. Intoxicaditos, qué bueno, cuando los ves eso es, vamos. Sí, 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 siempre es verdad que, al final, es lo que hay que cuidar, hay que intentar mantener, porque ahí tenemos nuestra cantera, y ellos son los que nos, como dice Kike, los que nos siguen, y los que van a coger ellos el mando, si Dios quiere, así que cuidarla. Bueno, pues, murgas las inatadas, murgas los simplones, de la isla de Lanzarote, y hablando de que, si se echa de menos o no, antes es verdad que, había más actuaciones por los pueblos, ustedes, hay murgas que van, centros de mayores, hospital insular, van a otros pueblos porque les invitan, y demás, esas cositas, eso es como, para no acabar, ¿no? Porque todo el esfuerzo que se hace, y de repente nada más que, participas en el concurso de Arrecife, luego sales en el COSO, y alguna cosita puntual, actuaciones en escenario, es también, supongo, lo que ustedes más solicitan, ¿no? Porque hombre, se pega un curro ahí con las letras, y así pues, en el resto de la sociedad de la isla, disfruta también de las murgas, ¿no? Claro, se trata de eso, de luego aprovechar cada, cada sitio donde te llamen, para poder, para poder, disfrutar de, del trabajo que hiciste, y por, por supuesto, que disfrute la gente que nos, que nos escucha. Bueno, pues vamos nosotros, a ir concluyendo, este, revistiendo el carnaval, Quique, Martín de Los Simplones, como tú si tienes presentación, siento Raquel, invitación a todos los que nos ven para, para el próximo día 20. Bueno, nada, que, si pillan entrada, pues que vayan, y que nos acompañen, y, y ya que, creo que coincidimos, estoy hablando un poco de memoria, no sé si, creo que coincidimos con los noveleros, sí, creo que sí, pues, si no, la gente apretada, si no es, si no van, si no pueden echar la tarde con nosotros, pues, por supuesto, animen a la, a la cantera, y se lo van a pasar igual, o mejor que, que asistiendo a la nuestra, seguramente. no va a haber presentación de la murga, las inadaptadas, pero sí acudirán, eh, alguna que otra presentación, ¿no? ¿Tienes ahí, en la, en la cabeza ahí, a cuál, van a acudir? Sí, sí, tenemos ya dos confirmadas, eh, nuestros vecinos, los majoreros, los gambusinos, nos han invitado a su presentación, el día 20, eh, iremos, y, que desde aquí, sí, nos ven, eh, muchísimas gracias, que ya se las daré, también allí personalmente, y nuestros compañeros, los tabletús, también nos han invitado, el día 27, en el Salinero, así que, ahí estaremos también, les invito a que vayan, también a todas las presentaciones, de los compañeros, que hay que salir ya, que ya es carnaval, y hay que estar en la calle, y por supuesto, que sean el recinto, sean a gramar, hay que ir, al carnaval, hay que asistir. Bueno, pues como lo estamos revistiendo, el carnaval de la isla de Lanzarote, eh, muchísimas gracias, Raquel Cabela, Murga, la agenda adaptada, Enrique Martín, Quique, muchas gracias, Murga, Los Simplones, hace un par de semanas, antes de Navidad, estuvieron nuestras cámaras presentes, en ese acto, eh, solidario, dentro de las fiestas del barrio de Maneje, en Arrecife, participaron, Murgas adultas, también infantiles, y vamos a ofrecerles, actuación, tanto de la Murga, Las Inadaptadas, como de la Murga, Los Simplones, y a la Vuelta, volvemos con muchos más protagonistas aquí, en Revistiendo el Carnaval, como siempre, en Lancelot Televisión. Paralala, 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 Parararán, pararán, pararán, pararán Lo mejor que me ha pasado Ah, lo que siempre yo soñé Tú ahí, tú aquí jamás Mujerá por ti siempre seré Son muchos años aquí cantando Son 19 los años ya Mujerá por ti siempre seré Ser sin flot Este évalo muy dentro Ser sin flot Ser sin flot Ser sin flot Y deja ya A cantar, a bailar y a reír Ponte tu mejor disfrace en el carnaval Y deja ya A cantar, a bailar y a reír Ponte tu mejor disfrace en el carnaval Continuamos en revistiendo el carnaval Como siempre aquí en Lancelot Televisión Vamos a esta hora, en este momento A seguir hablando con muchos más murgueros En este caso vamos a hacerlo con Davinia Hernández Presidenta de la Murga Las Enraladas Muy buenas Davinia Muy buenas Leandro Bienvenida a otro año más, que ha pasado rápido Sí, se dice rápido Cien dañitos ya Bueno, y nos vamos también a saludar a Sebenzui Casanova Murga Los Intoxicados De aniversario En este pasado 2023 Y que repite en este mismo plató Y en el mismo lugar, Sebenzui Sí señor, buenas noches La verdad que sí, otro añito más aquí Vamos a ver qué sale este año Bueno pues, vamos a revestir el carnaval Aquí en Lancelot Televisión Cada fin de semana Este viernes ya ha pasado La jornada de ayer Presentación de la Murga Los Intoxicados Y vamos a empezar Antes hablábamos con los chicos, ¿no? Las Enraladas, por ejemplo Raquel me decía Un año sí hicimos presentación Pero luego ya Como que después Es un ajetreo Ya te agobias más y tal Ustedes que otro año más Han estado ahí presentes Después de ese parón Durante muchos años Y la verdad que ha sido Un regalazo a todos los amantes Del carnaval Que una familia señera Carnavalera Murguera Como decía Quique de Simplones En Valterra Aquello es Una locura, ¿no? Desde hace muchísimos años Casi todas las murgas Del barrio de Valterra Volvieron Los Intoxicados ¿Cómo se presenta? Este año 24 Y con qué sabor de boca Se quedaron en el 2023 Con ese aniversario Y también La batuta De la dirección Con Cristina Marrero Otro combustible También del carnaval Sí, pues la verdad que Muchas gracias por tus palabras También Por la vuelta Y bien La verdad que Nosotros salimos contentos Ya el simple hecho De volver a salir De seguir un tercer año Después del parón Que tuvimos Y para nuestro gusto Pues lo hicimos bastante bien Tuvimos un tercero En Criticón Tuvimos un premio También de parte De Los Simplones También Y muy contentos La verdad que nosotros Bien Y yo entiendo A Raquel En el hecho Del tema de la presentación Es que es Un agobio bastante grande Conseguir todas las cosas Y hasta el último día Parece que nunca va Que no va a salir bien Hasta que no llegue al día Bueno, para conseguir las cosas Pero por ejemplo Cuando tocas en la puerta De, por ejemplo Oye, enralada Quieres participar en la presentación Al final Ahí se dan la mano ¿No? Sí, no, no, no En ese sentido La verdad que Que no hay problema ninguno Porque siempre está Todo el mundo dispuesto Y más en carnaval Que es como la fiesta Nuestra de aquí Y tal Y la verdad que en ese sentido No, pero Es que son muchas cosas Son Es que si trofeos Es que si No sé cuántos Las golosinas para los niños Es que parece que no Pero es un jaleo Y luego, por ejemplo En el caso de Intoxicados Juventud Y luego están Los viejos rockeros ¿No? Eso es bonito ¿No? Que tú por ejemplo Que eres joven ¿No? Que has estado ahí Intoxicado durante Muchos años Y miras Por ejemplo A Pablo El Caroso Y dices Chacho No, pues eso es como un chute ¿No? Sí, claro Y encima Con el ánimo Que están ellos siempre Que es algo Yo no lo entiendo Son 41 años Que llevan ahí Todos los días Fines de semana Están todos los días Ahí tranquilos Con sus barajas Sus historias Y después van a ensayar Y es como Si tuvieran 20 años Que es lo mismo Es una pasada Y son los que A uno lo animan El ir ahí Y son un ejemplo Es que son un ejemplo Ahora mismo Es que no No se puede conseguir Por lo menos para mí Un carnaval Sin años 2 Y intoxicados Mucho menos todavía Bueno, pues ahí están Desde el año 1982 ¿Eh? Sí, señor Igual que yo Yo llegué justo En el año que llegaron Los intoxicados Pues mire ¿Eh? Para que vean Y en los meses de carnaval También También Sí, sí, sí No sé lo que pasó ahí Pero ahí llegué Yo creo que de ahí Nace también Esta venilla También Y el apoyo Y el cariño Por el carnaval Desde otro Desde otro ámbito Y a David La conozco yo Hace muchísimos años También Como murguera Pero desde hace ya Algunos ya Pues decidió Enralarse Y sumarse A la familia De las murgas Familias Las enraladas Aquí en Lanzarote Murgueras Desde muchísimos años También atrás Pero bueno Que formaron Las enraladas Y ahí están Luchando, ¿no? Aquí estamos Después de 7 añitos Ya llevamos 7 añitos ¿7 añitos ya? Sí Bueno Y de pronto Bueno Del parón Del COVID Pero sí Es que uno Hice 7 años Y parece que Ojalá Hacen 41 Sí, bueno Pero no es que No es que sea más mayor Pero si hayamos 7 Sí, sí, sí Pero bueno Madre mía Oye ¿Y recuerdas ese momento Cuando decidieron montar Crear La murga Las enraladas Costó tocar Y decirle a la chica Oye Vamos a ir a este proyecto Y tal Es verdad que Hubo mucha gente dispuesta Si costó Hombre Cuesta Arrancar Desde cero Siempre cuesta Ya no El conseguir componente Si es verdad que no No fue Difícil Lo tuvimos fácil En ese sentido Pero ya lo que es Montar todo lo demás Sí cuesta un poquito más Oye Por cierto La murga Las enraladas Hablamos de la presentación Ayer De los intoxicados Con 7Suite De aquí te vas Rapidísimo Me decías que ya Tiene todo preparado Al cine Atlántida Al cine Te vas Aguanta Que te quedas cerca Sales de aquí Del hotel El charco Y 9 en punto Comienza A las 9 en punto Bueno Pero como las primeras No son las enraladas No pasa nada No Hay más grupos Llega todo el tiempo Sí Que me dé tiempo Maquillarme Y subirme Claro que sí Recuérdanos Davinia ¿Quiénes van a acompañar A las enraladas Y lo que cuesta No es lo económico Sino lo que cuesta Después El tocar El preparar esto Oye Vente a actuar Tú primero Que no se quede Ningún detalle detrás Tú tienes experiencia Estamos hablando de enraladas Pero ya eres burguera No Pero en cuanto a la presentación Es verdad que es fácil Los llamas Y enseguida están dispuestos A actuar Y estar A acompañarte En tu día Nosotros tenemos A la murga infantil Los titiñecos Que se estrenan este año Una batucada Los timanfeiros Tenemos una murga de fuera A los tuitis de las palmas Y el grupo de baile El lanzarote baile El lanzarote baile Yo les voy a recordar Lo que es la opinión Que yo creo que Me pareció muy correcta La de Quique Martín Que en una isla Como Lanzarote Entre 8 y 10 murgas No está mal Podríamos tener un carnaval Bien ¿Estás compilando? Sí Tiene mala pinta Yo creo que si ustedes Háganlo de la mejor manera Que puedan ahí Muéstrenos lo mejor En los escenarios Y verán ustedes Que el año que viene Tuma un poco más La familia ¿Tú qué opinas al respecto? Ojalá, ojalá Que sumen Ojalá que sumen Porque es una pena Que se vayan quedando Por el camino Y también Hablamos de De lo que es Las mesas de carnaval Que se tuvieron también Bueno, Quique me decía Bueno Estuvimos ahí reunidos Pero Bueno Las cosas Yo creo que tomaron nota ¿No? Ahora hay que ver también Como Por dónde Por dónde van los tiros ¿No? Y cómo Va a quedar todo finalmente Pero lo que sí No vamos a tener Es el carnaval En el recinto ferial Un lugar donde Se pasó muy mal El público Los grupos Del carnaval Todo Todo Prácticamente Todo Yo creo que El cambiar de ubicación Va a ser algo Muy positivo ¿No? A mí personalmente Me gusta el sitio Donde se va a ser Y Y el espacio que tiene Que uno No tenía conocimiento De De todo el espacio Que hay allí Y Personalmente me gusta Ahora es A ver cómo sale Porque Malo o bien Bueno El recinto Pues tenemos Las carpitas Tenemos las cosas Y bueno Pues han salido Las cosas que han salido Y Vamos a probar este año Ojalá Ojalá salga bien Y las expectativas Son buenas Yo creo que Para todas las murgas Y Estamos casi todas contentas De que esté allí El escenario este año Vamos a ver Hombre De momento Ahí Hemos visto como Por lo menos Las navidades Todos Los actos La cabalgata Ha salido todo muy bien Poco a poco Quienes nos gobiernan Ahora mismo Han estado También siendo Testigos De las penurias Que han pasado Los colectivos Del carnaval Años atrás Ya no solo en la zona Sino a nivel general Yo creo que Han tomado Buena nota Como ciudadanos Y ahora que ellos Tienen ahí El mando El toro por los cuernos Yo creo que Van a hacer todo lo posible Para disfrutar El ciudadano De un buen carnaval De un buen espectáculo Y que ustedes se sientan cómodos Que es lo que decían también Y solicitaban En las mesas Del carnaval Poquita cosa Simplemente Comodidad Y oye Que sí Que los escuchen Que los hayan escuchado Y que Lo que le hemos pedido Pues que se lleve a cabo Lo poco que Nos hacía falta En el recinto Que en agramar Lo cumplan Bueno pues Zona de Agramar Los carnavales Y hablaba también Con los chicos antes Que antiguamente Si es verdad que Bueno yo sé que En Aria Se suele hacer Alguna cosita El día antes Del coso Del carnaval Pero creo que Con las tres Murgas Ganadoras Del concurso De Arrecife Se echa de menos El IE A los pueblos Luego es verdad que está El concurso De Costa Teguise Hay más cosillas No Digo La importancia Porque al final Es verdad que El diseño Se lo ocurran también Pero hombre Ya que se pegan Muchos meses Ahí con las letras Y demás Que el resto De la sociedad De la isla De Lanzarote Puedan disfrutar De sus letras De ir ahí Escenario por escenario Centros de mayores Hospital insular Al final Son cosas bonitas Si claro Eso que siempre También es una cosa Que siempre hemos Reivindicado Las murgas Que es el hecho De que hemos estado Cinco o seis meses Ensayando Para al final Cantar Un día O dos Si tienes suerte Y tres Por el concurso Costa Teguise Y claro Lo que siempre Hemos pedido Pues un poco Que ya que vamos A los cosos También que nos inviten A hacer pues Lo que se haría Por ejemplo Puerto del Carmen También estuvo Un tiempo también Invitando algunas murgas Esas son cositas Que quieras o no Pues te incentiva También a que Tú sigas Y que te Porque Son seis meses Que al final Se resume en media hora Si tienes la suerte O Y después Costa Teguise Si vas o no Que también te invitan Y ya tú decides Si vas o no Que habrá veces Que no puedes ir Por lo que sea Y es una cosa Que sí Que habría que incentivar Un poquito más Claro Porque en Costa Teguise Lo que hay Es concurso Davinia Semen suite Y se les ha planteado En algún momento Aunque ahora Ya es como Para que me maten Ustedes a mí Ya que van A la localidad turística De Costa Teguise A participar en el concurso ¿Crear alguna letra También para Para Teguise O nunca se les ha dicho Igualmente Pueden participar Utilizando las letras Que Previamente Han Han cantado En Arrecife En el municipio de Arrecife Con o sin premio ¿No? Sí, claro A ver, no Nunca se nos ha exigido Hacer una letra más Porque Vamos Sería un poquito complicado Para nosotros Preparar una letra Específica A lo mejor Para Para el municipio de la villa Por decir así Que sería lo que A lo mejor Exigirían Pero Nunca lo han hecho La verdad Que se han portado Siempre súper bien Siempre Todo lo que se ha pedido Para el escenario Que es que es chiquitito Y tal Pues la verdad Que se han portado Súper bien Y nunca hemos tenido Problemos con ellos En ese sentido Y todo lo que les hemos dicho Y tal Siempre han estado Dispuestos a cumplir Bueno Antes de concluir Davinia Seven Sweet Ustedes ya han tenido Sus presentaciones Murga Los intoxicados Murga Las enraladas Pero la próxima semana Hay muchas más presentaciones Murgueras ¿Van a estar presentes En alguna de las presentaciones? En las otras Bueno En los titiñecos Pero la próxima semana No La próxima semana Descansan, ¿no? Sí Vamos a verlos Pero no a participar Nosotros tenemos Pues a la murga infantil nuestra Que es el 28 Domingo Y allí estaremos con ellos Nos habían invitado A unas comparsas Pero por temas de horario También coincidía Con la de los niños Y no hemos podido ir, claro No es así ¿Llega a ser estresante La vida de un burguero? No sabes cuándo No sabes cuándo Bastante Es que es muchas horas Vamos a decir Pérdidas Entre comillas Son muchas horas Que uno le dedica ahí Por las noches Los ensayos Que si tienen que ensayar Vamos a ver un fin de semana Y según se acerca al carnaval Ya prácticamente todos los días Es casi exclusividad Yo lo que veo Que por ejemplo En la murga Los intoxicados Vale la pena Ir un fin de semana Y demás Porque luego te pone la boca Así grande Y dice La paella de esta semana ¿Sabes? Mira como lo sabe Falta que no pasan ¿No? No Otra cosa no Pero la verdad que en eso Solemos hacer esas cositas Porque nosotros nos gusta Ser un grupito Que ya que somos pocos Pues Que todos nos llevemos bien Que seamos una familia Y eso La verdad que Llevamos dos añitos Que lo estamos consiguiendo Y con eso Es con lo que nos estamos quedando Y luego eso Que las murgas Al final Por ejemplo Batucadas Comparsas Están durante todo el año Ahí en activo ¿No? Pero las murgas también No sé ahora mismo Las enroladas Bueno sí Hacen su bingo Y demás Pero recuerdo Que los intoxicados También son todo un referente En ese torneo de envite Cada año En el mes de agosto Cuando llegan las fiestas De San Ginés Y antes me decías No es que son seis meses De trabajo Yo no te lo creo No te creo que sean seis meses Se dice seis meses De septiembre A febrero Una cosa así Ya por inercia Sí Ustedes prácticamente Desde junio Ya están ahí Echando el anzuelo Sí claro Es que Cuando termina El encuentro de Valterra Tienes ahí como Uno o dos meses Lo que haces El cierre carnaval No sé qué Te lo creo Lo mismo que digo Quique y Raquel Es que eso Y ya está A partir del tercer mes Ya estás ya dándole vueltas Pum ¿Qué hago? Nos vamos a hacer el año que viene Eso Después por ejemplo El envite El envite es que empieza Desde mediados de julio Para que termine después En septiembre Madre No es tan fácil La vida del murguero La fama que tenemos Y después lo que se hace en verdad Nada, nada Es una fama muy bonita Y de verdad Gracias a toda la familia Murgueras Grupos Colectivos del carnaval Que son los que realmente Hacen grande Nuestro carnaval Son ustedes jóvenes Padres Su trabajo Los quinijos Las actividades Y al final Prestan su tiempo Para que nosotros Podamos disfrutar Desde casa El que puede acudir Al acto En sí De forma presencial De un buen espectáculo Y de un buen carnaval Así que Un 10 Eso es lo que esperamos Para eso trabajamos Todo el año Bueno pues Eben Sui Casanova Murga Los intoxicados Muchísimas gracias Por estar con nosotros En nuestro programa Y Nos veremos en las calles Digo yo O Por el concurso Iremos ahí Y estaremos presentes Para verlos No gracias a ustedes Por invitarnos Y lo digo yo Si en las calles Estaremos siempre Eso no falla nunca Davinia Hernández Murga Las Enraladas Hoy está De poquitas palabras Porque saben ustedes Que el que no Haya tenido gripe O no esté Medio así Pachuchillo No está En el año 24 Davinia Muchísimas gracias Por tu esfuerzo Muchísimas gracias Y un abrazo también A la familia De las Enraladas Y nosotros Como decíamos Estuvimos hace algunas semanas Presentes en esa actividad Solidaria En el barrio de Maneje Con motivo De sus fiestas Y cogimos imágenes De cada una de las murgas Que participaron Tanto adultas Como infantiles Y les vamos a dejar A lo largo de los próximos minutos Y con esto concluimos Hasta el próximo fin de semana Aquí en Revistiendo el Carnaval En Lancelot Televisión Con estas imágenes Murga Los intoxicados Y Murga Las Enraladas Hasta la próxima semana ¡Suscríbete! 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 Vuelven intoxicados a un nuevo carnaval Y que conmigo tú puedas gozar Vuelven intoxicados, no te enloqueces más Levanta tu mano y ponte a bailar Vuelven intoxicados a un nuevo carnaval Y que conmigo tú puedas gozar En carnaval Vuelven intoxicados a un nuevo 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 carnaval Es para ti de callar, a cantar, a bailar y a reír, ponte tu mejor disfrace en el carnaval.